Entonces, es claro que todos tenemos una sensación yo. Y eso no sería ningún problema si no fuera porque este yo que sentimos es un yo que tiene miedos, tiene deseos, tiene unas creencias y opiniones, tiene necesidades, expectativas. Dios enfada y tiene envidias, apegos, orgullo, vanidad. Y todo eso que el yo tiene se convierte, atrae el sufrimiento. Ahora, la cosa es como ya vemos, sabemos, cuando investigamos el sufrimiento, el yo, entonces encontramos que esto es una fábrica de la mente. El yo y todo lo que posee el yo, los miedos y demás, es una creación mental. Entonces, esto es como un clásico en el mundo de la meditación, esta visión. Yo, con mis miedos, deseos, necesidades, creación, fabricación mental, un espejismo, una ilusión mental. Ahora, la otra parte de la historia, la otra parte es que el yo, este yo, este yo me hace ver a los demás de una manera. O quizás, mejor dicho, la percepción que tengo de los demás, las personas con las que me relaciono, los seres con los que me relaciono, está condicionada, distorsionada por este yo, por estos miedos, mis miedos o mis deseos o mis emociones, mis enfados, mis apegos. Es decir, realmente nosotros, realmente no, no sé quién son los demás, realmente. Lo que sé es lo que el yo, que es una fabricación, esta fabricación, me hace ver. Lo que sí sé, lo que experimento, es lo que mis miedos, mis deseos, mis expectativas, todo esto me hace ver. Entonces, no conozco, ni siquiera, y esto es curioso, ¿no? Ni siquiera una persona con la que vivo 20 años, 30 años, no sé, mi madre, o mi hijo, o mi pareja, o mi amigo, ni siquiera. Porque solamente veo, a través del yo, que es una fabricación, una construcción. Es que, aunque nosotros sentimos continuamente que sabemos quiénes son, cómo son los demás, en realidad no es verdad. Siempre estamos borrando, anulando, ignorando la realidad del otro. La mayor parte de lo que el otro es. Es como una pequeña parte. Y solo lo que tiene que ver con el yo. Es una perspectiva, una mirada muy egocéntrica, muy centrada en el yo. Muy centrada en el yo, ¿sí? Entonces, también, también, el trabajo no solamente de trabajar el yo, es la percepción de los demás. Cómo veo a los demás. Reconocer, reconocer que la percepción que tengo está distorsionada y tener una percepción más realista, más ajustada a la realidad. Bien, entonces, si nos preguntamos, ¿y cómo esto, cómo se hace? ¿Cómo lo hago? ¿O cómo empiezo a hacerlo? ¿Cómo empiezo? Chico, ¿cuál es la meditación para empezar esto? La práctica, el ejercicio. Y si nos quedamos en lo más elemental, lo más elemental, como para empezar, donde todo empieza, es este ejercicio, esta práctica que se llama la ecuanimidad. Ecuanimidad. Entonces, ¿qué significa esto? Egonimidad significa, cuando, cuando mira a los demás, cuando mira a los demás desde el yo, desde mis deseos, miedos, hay personas, seres generales, que, por ejemplo, me dan o me aportan lo que deseo, o me dan seguridad frente a mis miedos, y entonces esas personas resultan un ser, resultan atractivos, resultan beneficiosos, resultan deseables, resultan cercanos, quiero tener una conexión, un vínculo. Pero cuando los demás, cuando los demás, no solamente tengo yo miedos, sino además acentúan mis miedos, o no me dejan tener lo que deseo, yo, este yo que es una creación de la mente, esas personas, la percepción, son personas con las que tengo una tensión, conflicto, aversión, rechazo. Y luego los seres o personas con las que no tienen nada, que no influyen en ninguna manera en mis deseos, ni en las expectativas, necesidades, les veo como algo distante, frío, con una neutralidad. ¿Sí? Entonces, cuando digo, la primera meditación, la primera forma de salir a distorsión, es ver ecuanimidad, es que cuando miramos más allá del yo, es decir, lo que yo siento, más allá de lo que los demás, me hacen sentir a mí, al yo, que es una creación de la mente. Cuando miro más allá, me encuentro que todos los seres somos iguales. No es real esta distinción que desde el yo hago, personas agradables, cercanas, personas desagradables, personas neutras, seres agradables, seres desagradables, seres neutros. Esa distinción solo pertenece a la perspectiva del yo, la perspectiva del miedo, del deseo, de las necesidades, del apego, del impado, la envidia, el orgullo, la vanidad, solo es esa perspectiva. No es la realidad. Entonces hay este entrenamiento a ver más allá del yo. Entonces fijaros, este entrenamiento es un entrenamiento que tiene que ver con entrenar la mente, entrenarse a percibir a los demás esa dimensión más auténtica. Pero hay muchos niveles de trabajo. Nosotros, por ejemplo, si estamos trabajando puramente la sabiduría, podríamos reconocer que esta percepción del otro, de cualquier otro, sea positiva o negativa, depende del yo. Y entonces veo que desde ahí veo, intento ver, es una ilusión, porque depende del yo, no es lo real. Pero en este trabajo de la ecuanimía es diferente. Es como mucho más básico. A veces no es tan fácil trabajar el yo, es lo que ya lo sabemos, es como nos cuesta mucho resultar el yo. Entonces algo mucho más básico, más elemental y mucho más cercano es este entrenar la mente, es decir, la mente ahora mismo como pensamiento, es una forma de pensar, una forma de entender el mundo, una forma de interpretar las cosas, las personas, las personas, las seres. Tendrá la mente a reconocer más allá de lo que el yo, desde el yo percibo. Tener una percepción más realista. Todos queremos, todos queremos ser felices, nadie quiere excluir. Somos iguales. Aunque esa persona hace sentir alegría cuando estoy con ella y la otra persona hace sentir miedo cuando estoy con ella, son iguales. Son iguales. Cuando uno mira desde el yo, desde lo que yo quiero sentir, son iguales porque las dos personas quieren dejar de sufrir y las dos personas quieren ser felices. Entonces aquí hay una cosa también muy curiosa y lo voy a comparar con el trabajo del yo. Cuando nosotros trabajamos el yo, es muy difícil aceptar que no hay un yo. Podemos aceptarlo porque creemos en la práctica, en la meditación, en la tradición, pero es muy difícil. Es como, hay como una resistencia. Sin embargo, en el caso de la cuanimidad, es muy fácil ver. No hay duda. Cualquier persona puede ver, todos somos iguales. Entonces la cuestión no es como cuando trabajamos la sabiduría. Me cuesta mucho verlo, me cuesta mucho entenderlo, no lo capto. Aquí es muy simple ver. Aquí el problema es que no quiero hacerlo. Esto es muy interesante. No quiero. No quiero ser ecuano. Es demasiado peligroso para el yo. Porque yo tengo mis deseos, mis necesidades, mis miedos. Entonces el trabajo de ecuano me da es más básico, pero es mucho más retador porque es algo que puedo hacer. Puedo ser ecuano. Pero no quiero hacerlo. Desde el yo, el yo está en riesgo. O sea, hay una sensación de como de quedarse como demasiado vulnerable. Si soy ecuánime, ¿qué va a pasar? Si quiero igual a mis amigos y a mis enemigos, a las personas que me quieren y a las que me hagan daño, ¿qué me va a pasar? ¿En qué me voy a convertir? Es que en en lo más elemental realmente es donde está el trabajo y hay como este cuando va a llegar el momento en que quiera realmente hacerlo, ser ecuano. hay por supuesto una parte del proceso en que hay de verlo. A veces por supuesto hay personas que cuesta mucho verlo, pero no es tan difícil. Entonces, una vez que lo veo puede tardar meses, años en querer ser igual, en querer ver que todos somos iguales. y justamente ser ecuánime es es como debilitar cuanto yo el ego es solo tan débil tan sin fuerzas. Con lo cual esto nos prepara para la sabiduría, para ver que ese yo que se resiste a ser ecuánime es una ilusión, es una creación mental, es lo que nos tiene atrapados. El yo que se resiste a ser ecuánime, ese yo que se resiste es el que atrae todo el sufrimiento a nuestra vida, todo el sufrimiento a la vida. Entonces, si a través de la humanidad debilito el yo tiene menos fuerza, hay menos sufrimiento, hay menos frustración, hay menos insatisfacción, menos intercidumbre. Entonces, con esta meditación volvemos como a lo más simple. Ya, repito, no es como cuando trabajamos la sabiduría, que es un trabajo de conciencia directa sin pensamientos que hay aquí. Aquí es un trabajo más de elaborar, de entrenamiento, entrenar los pensamientos, entrenar la forma, el significado, la interpretación de la realidad. Todo ese trabajo con el mundo del pensamiento, interpretaciones, significados, asociaciones, explicaciones. Entonces, trabajamos con eso, trabajamos más con los pensamientos. Pero, eso no lo hace menos poderoso, no lo hace menos importante.